Los ingresos pasivos son una de las mejores herramientas que tenemos a nuestra disposición si queremos llegar a ser financieramente independientes. Esto es porque, como en su nombre lo dice, estos ingresos se generan de manera pasiva, o sea que usted no tiene que levantar un dedo para generar este dinero y puede seguir trabajando mientras su dinero y sus inversiones trabajan por sí mismas. Debido a cuán importantes yo creo que son estos ingresos pasivos en nuestro viaje hacia la libertad financiera, es que en el video de hoy le voy a estar hablando acerca de las 10 mejores maneras, en mi opinión, para generar ingresos pasivos en 2022. Tengan en cuenta que al menos en mi opinión, todas las maneras que les voy a mencionar son bastante prácticas y creo que casi casi todas las personas las pueden hacer. Aquí no voy a escuchar ningún, escribe un libro o crea tu canal de YouTube, ya que creo que eso no es necesariamente para todo el mundo. Ahora, antes de hablar acerca de estas 10 mejores maneras para generar ingresos pasivos en 2022, les voy a pedir un pequeño favor y es que si a usted le gusta y le sirve de ayuda este video, me ayudaría un montón a mí que destruya ese botón de me gusta, verdaderamente se lo agradezco y también quiero darles las gracias a Masterworks por ser el sponsor de este video, pero hablaremos más de ellos más adelante, vamos allá. Y bueno, antes de saltar con las 10 maneras, les quiero decir algo muy importante, ya que yo creo que varias personas tienen una idea equivocada, por así decirlo, de estos ingresos pasivos. Debido a que los ingresos pasivos requieren muy poco tiempo y esfuerzo de la persona que está tratando de crear estas fuentes, tenemos que tener en cuenta que los retornos, sobre todo al principio, no van a ser muy buenos. Definitivamente, si usted encuentra una de estas fuentes de ingresos y las desarrolla por meses y años, eventualmente van a estar generando grandes cantidades de dinero, pero sobre todo al principio, la cantidad de retornos que usted va a ver van a ser bastante pequeños. Ahora, yo siempre he pensado que 10 dólares que me genere algo sin yo tener que hacer nada, valen muchísimo más que 10 o 20 dólares que yo pueda hacer en el trabajo o algo por el estilo, o sea que lo invito a que piense de esta manera. Sí, los retornos de los ingresos pasivos van a ser bastante pequeños comparado con su propio trabajo o lo que sea, pero usted tuvo que hacer prácticamente nada para generar ese dinero. Pero bueno, habiendo dicho eso, saltemos ya con la primera manera para generar ingresos pasivos en 2022 y tengan en cuenta que estas no están ordenadas de ninguna manera. La primera manera de generar ingresos pasivos en 2022 va a ser a través de una cuenta de ahorros de alto interés o de cuentas de certificados de depósito. Estas, a pesar de que son dos cosas distintas, las estoy poniendo juntas debido a que funcionan más o menos igual. En una cuenta de ahorros de alto interés, como por ejemplo la que yo tengo en Ally Bank, por el dinero que yo tenga en esa plataforma, ellos me van a estar pagando 0.5% de interés anual. Junto con eso, también tenemos los CDs o certificados de depósitos, que son cuentas con bancos una vez más donde usted va a depositar su dinero y por tener ese dinero en la cuenta, a usted le van a estar pagando una cantidad X, normalmente es alrededor de 1%. Ahora, puede que usted me diga, pero Jorge, esto es una miseria, no me están pagando absolutamente nada. Y a ver, sí, definitivamente el pago es muy pequeño, sobre todo comparado con la inflación que estamos viendo actualmente, pero tenemos que tener en cuenta que 0.5% o 1% es mucho más que lo que le paga tener el dinero debajo del colchón o inclusive una cuenta de ahorros en un banco como JP Morgan Chase, Bank of America o lo que sea, que les pagan una miseria. O sea que sí, sin duda alguna yo diría que esta es una de las opciones que menos retornos nos va a dar, pero es bastante simple, su dinero no corre ninguna especie de riesgo y debido a esas seguridades que estamos recibiendo un poquitico menos de retornos. De todas las maneras que les traigo en el día de hoy, esta es la única que es completamente segura y que no tiene ningún riesgo de perder su dinero y por eso es la que menos retornos nos termina dando también. De aquí en adelante, todas las maneras nos van a terminar generando más dinero, pero también tienen un poquitico más de riesgo atadas a ellas. La segunda manera que les traigo en este video para generar ingresos pasivos en 2022 va a ser una de mis maneras favoritas que va a ser a través de invertir en la bolsa de valores en dividendos. Por si usted no sabe, hay muchísimas compañías en la bolsa que nos pagan dinero por solamente tener acciones de las mismas en nuestros portafolios. Por ejemplo, compañías como Coca-Cola, AT&T, Walmart y muchísimas más nos van a estar pagando un pequeño porcentaje de la cantidad de dinero total que tengamos invertidos con estas compañías para mantenernos felices como inversionistas. Estas cantidades se tienden a pagar cada tres meses y usted no tiene que levantar ni un dedo después de haber comprado las acciones. Por ejemplo, aquí usted puede ver un par de pagos de dividendos que yo he recibido por tener mis acciones en Coca-Cola y verdaderamente yo no he tenido que hacer nada más que comprar estas acciones y esperar esos pagos. Se dice que un buen portafolio de dividendos seguro y que pague buen dividendo tiene un retorno de alrededor de 4%, o sea que puede tomar ese número si quiere. Ahora, como varios de ustedes saben que me han estado siguiendo por un tiempo, aquí en el canal hablamos bastante acerca de dividendos, acciones y demás, pero algo que rara vez tocamos son las inversiones alternativas y qué mejor alternativa innovadora que el sponsor de este video siendo Masterworks. Masterworks es la primera y única plataforma que nos permite a nosotros, personas como usted y yo, invertir en el mercado de arte. Mercado el cual, por cierto, ha sido históricamente reservado solo para los súper ricos. Masterworks nos ha abierto las puertas a este mercado ya que nos permite invertir en obras famosas de varios artistas como Picasso, Monet y muchísimos más, sin tener que invertir miles o millones de dólares. Ellos lo que hacen es adquirir obras famosas de arte y las separan en diferentes pedacitos y así es como podemos comprar parte de las mismas. Ellos las almacenan, inclusive algunas están en su galería en New York para apreciarlas, en caso de que alguno de ustedes viva en New York. Cuidan estas obras, las registran con el SEC y mantienen por un periodo de 3 o 7 años para después venderlas y entonces reparten las ganancias en dependencia del porcentaje de la obra en la cual usted haya invertido. Inclusive, si no le gustaría tener que aguantar la inversión por tanto tiempo y usted reside en los Estados Unidos, Masterworks le permite invertir en un mercado secundario donde los usuarios se pueden intercambiar estos trocitos, lo que le da la oportunidad para vender su posición siempre y cuando haya comprador, obviamente. Crearse una cuenta es realmente fácil y si a usted le gustaría diversificar su portafolio con un tipo de inversión extremadamente única, en la descripción le voy a estar dejando mi enlace a Masterworks. Pero bueno, eso nos llevaría a la tercera manera para generar ingresos pasivos que va a ser el peer-to-peer lending o préstamos a terceros. No lo puse en el número 3 por gusto. Esta manera de generar ingresos pasivos es bastante simple. En este caso, en vez de usted pedirle un préstamo a alguien o a un banco, usted va a ser quien está dando el préstamo. Esto tenga en cuenta que lo puede hacer sin la ayuda de ninguna plataforma, si usted tiene una amistad que necesita un dinero y confía en esta amistad, usted puede prestarle X cantidad de dinero, siempre y cuando le esté cobrando un interés anual por tener esa cantidad de dinero prestado. Ahora, sin duda alguna, prestarle dinero a amistades y familiares puede ser un poco complicado, o sea que puede considerar alguna de las plataformas que le permiten hacer esto, como Lending Club o Prosper, y ellos van a manejar todo esto, lo que tenga en cuenta que, como siempre, debido a que le está prestando dinero a alguien, usted corre el riesgo de que esa persona no se lo devuelva todo. Esta es una manera de generar ingresos pasivos que, sin duda alguna, le puede generar bastante dinero entre 5 y hasta 10% a veces de retornos, lo que, como siempre, mientras más alto el retorno, más riesgo hay de que esa persona no le pague. Eso nos llevaría a la cuarta manera que les traigo en este video para generar ingresos pasivos, y esta personalmente yo creo que es la más complicada, ya que es la que tiene mayor barrera de entrada, pero debido a eso, al finalizar de explicarle todo esto, le voy a dar otra opción que puede tomar en cuenta si esto es algo que le llama la atención. Esta cuarta manera va a ser generar ingresos pasivos a través de propiedades rentales. Sabemos que comprar una casa con motivos de inversión y rentarla por años termina siendo una de las mejores inversiones, y sin duda alguna, una de las mejores maneras para generar ingresos pasivos. En inglés, a esto se le llama el BRRRR method, que termina siendo las siglas para comprar, rehabilita la casa, réntala, refinancéala y repite. Ahora, sin duda alguna, para comprar una casa, rehabilitarla, rentarla, refinanciarla y repetir todo ese proceso, hace falta bastante capital y tiempo hasta cierto punto, pero una vez que usted ya tenga 2, 3, 4, 5 casas, esperemos, usted va a poder generar una grandísima cantidad de ingresos pasivos, lo que sin duda alguna tuvo que trabajar y poner bastante dinero para hacer esto. Ahora, sé que varias personas puede que se estén quejando, porque como le comenté, esta es la manera menos asequible de todas, y debido a eso le tengo una pequeña alternativa, que es lo que se le llama los REITs. Los REITs son prácticamente acciones en la bolsa de valores que hacen exactamente eso, ellos se ocupan de todo ese método de comprar propiedades, rehabilitarlas, rentarlas y repetir todo ese proceso, y usted lo único que tiene que hacer es comprar acciones de estas empresas en la bolsa, y las mismas le van a estar pagando dividendos que vienen de todos esos ingresos debido a las rentas. Mi REIT favorito termina siendo Realty Income, REIT el cual tengo en mi portafolio, esto nos llevaría a la quinta manera para generar ingresos pasivos que le traigo en este video, que tiene que ver hasta cierto punto con bienes raíces, ya que si usted es propietario o propietaria de su propia casa, y tiene una habitación que no está utilizando y no cree que vaya a utilizar, puede utilizar la misma para rentarla, así sea a un conocido o a un desconocido, siempre y cuando esta habitación esté un poquitico más alejada del resto de la casa, por cuestiones de seguridad, obviamente. Yo personalmente estuve viviendo por más de un año en una habitación de una casa, de una señora que yo nunca había visto en mi vida, y le pagaba 900 dólares al mes por esta habitación que estaba completamente separada del resto de la casa, y tenía su propio baño, cocina y todo. Si usted tiene una habitación así, que tal vez pueda abrir una puerta por atrás o algo por el estilo, y le pueda añadir un baño y una pequeña cocinita, esto puede ser una excelentísima manera de generar ingresos extras sin tener que hacer absolutamente nada. A ver, obviamente se corren sus riesgos, al final está invitando a un extraño a prácticamente su casa, pero como todo, mientras más recompensa, más riesgo, y si usted hace una buena entrevista a estos posibles inquilinos, pues no creo que vaya a tener mucho problema. Obviamente, uno nunca sabe. Ahora, si usted quiere invertir en bienes raíces, pero verdaderamente no le interesan mucho o los REITs, o no tiene la capacidad para comprarse una casa por ahora, así sea para rentarle una habitación o rentarla completa, ahí es donde viene la sexta manera, que va a ser utilizando aplicaciones que nos permiten invertir en bienes raíces, a través de lo que se llama crowdfunding. Aplicaciones como Fundrise, Realty Mogul y muchísimas más, son aplicaciones donde con 500, 1000 dólares, usted puede entrar en las mismas e invertir en trocitos de propiedades allá afuera. Por ejemplo, yo tengo un portafolio con Fundrise, el cual ha apreciado muchísimo en valor y me paga inclusive dividendos, ya que las propiedades en las cuales estoy invirtiendo dentro de ese portafolio, han crecido en valor y me han pagado sus dividendos. La séptima manera de generar ingresos pasivos, sin duda alguna es una un poco distinta, y no sé si funciona fuera de los Estados Unidos, pero va a ser a través de rentar su carro o un carro extra que tenga en la casa, a través de la aplicación Turo. Esta es una aplicación que le permite a personas normales rentar sus propios carros, a otras personas que quieran utilizarlo, porque van a visitar la ciudad, necesitan un carro, lo que sea, y varias veces hasta es más barato rentarlo en Turo, que rentarlo en una agencia de renta de carro normal. Sin duda alguna tenga en cuenta que la mejor manera de hacer esto es si usted tiene dos carros, uno que no utilice mucho y su carro de todos los días, o si usted no sale mucho de la casa, también puede considerar hacer esto, pero como todo, a ver, le está rentando su carro a una persona random que nunca ha conocido, o sea que también existen sus riesgos aquí, tal y como rentar una habitación dentro de su casa. Las maneras número 8 y 9 que les traigo en este video, ambas tienen que ver con el mundo de las criptomonedas, o sea que si usted no está muy familiarizado con este mundo, aquí arriba también le voy a dejar una lista de reproducción donde puede ver todos los videos que he hecho con respecto a las criptomonedas. Ahora, la octava manera para generar ingresos pasivos que les traigo en el día de hoy va a ser a través del uso de aplicaciones como BlockFi, Celsius, Voyager y muchas más que nos dan intereses por solamente tener nuestras criptos y o stablecoins en estas plataformas. Muchas de estas compañías le permiten generar intereses en sus criptomonedas y o stablecoins que tengan en la plataforma, ya que lo que hacen estas plataformas es tomar ese dinero que usted tiene, que es suyo, prestarlo a terceros, esos terceros le van a pagar intereses a la compañía y la compañía le paga un pequeño porcentaje a ustedes. A ver, a ustedes no, a nosotros, porque esta es una de las maneras que yo utilizo para generar ingresos pasivos. Va a haber ciertas criptos que le van a pagar más o menos que otras y sin duda alguna las stablecoins son las que más terminan pagando intereses, lo que como todo y como me imagino que ya ha visto en el transcurso de este video, mientras más retorno genere, más riesgo hay de perder su dinero. Eso nos llevaría a la novena manera que también tiene que ver con criptos, como les comenté anteriormente, que va a ser el staking. Para probárselo en términos simples, hacer staking es prácticamente cerrar con llave las criptos que usted pueda tener de cierta criptomoneda como Cardano, Solana o lo que sea y por tener estas criptomonedas cerradas con llave dentro del network, el network usted le va a estar pagando cierto porcentaje por completar transacciones. Tenga en cuenta que usted como tal no tiene que hacer nada por solamente cerrar sus criptomonedas en el network, le van a estar pagando, pero esto es otra manera para generar intereses que funcionan más o menos parecido a lo que le comenté con las aplicaciones. Por ejemplo, si usted tiene Cardano, usted puede abrirse una cuenta con el wallet Yoroi que le va a permitir hacerle staking a su Cardano y le van a estar pagando alrededor de 4.1% al año e intereses por hacerle staking a ese Cardano. En el caso de Cardano específicamente, tenga en cuenta que Coinbase también le permite hacer esto y todo lo que tiene que hacer es depositar en Coinbase o comprar Cardano en Coinbase y ya está. Es mucho más simple, pero le quise poner el ejemplo de Cardano, aunque funciona con muchas más criptomonedas como Solana y muchas más. Pero bueno, eso nos llevaría a la última manera que les traigo en el día de hoy para generar ingresos pasivos y creo que un par de personas me van a poner los ojos en blanco tras escuchar cuál es esta última y décima manera, pero verdaderamente yo creo que es una de las mejores y más fáciles. Damas y caballeros, la décima manera para poder generar ingresos pasivos de manera prácticamente asegurada va a ser recortar nuestros gastos. Jorge, ¿de qué estás hablando? ¿Cómo que recortar mis gastos va a ser ingresos extra? ¿Te volviste loco o qué? Y a ver, déjenme explicarle porque verdaderamente yo creo que esto es algo que las personas no se ponen a pensar mucho, pero que puede terminar ayudando un montón. Como le comenté al principio del video, el objetivo principal de los ingresos pasivos es ayudarnos a acelerar el proceso de eventualmente llegar a ser financieramente independiente. Esto es porque si nosotros trabajamos, generamos dinero y con ese dinero vivimos, los ingresos pasivos no van a estar en nuestra visión, por así decirlo, y van a ir directamente de la fuente de ingresos a nuestras cuentas de inversión, ahorros o lo que sea para ayudarnos a hacer crecer nuestro patrimonio. Pero en varias ocasiones las personas pueden terminar recortándose ciertos gastos innecesarios que terminen ayudando a ese bottom line, a esa línea de fondo que termina siendo los ahorros o inversiones que puede terminar haciendo. A veces no hacer nada es lo mejor que uno puede hacer y lo que me refiero con esto es que a veces la mejor manera para tener más dinero al final de mes y generar ingresos pasivos termina siendo no comprándose esa taza de café, no comprándose esos zapatos que sabe que se va a poner dos veces, no comprándose ese carro más grande que sabe que no va a utilizar. A pesar de que esta manera es la que más límites, por así decirlo, tiene, porque solamente hay una cantidad X de dinero que puede recortar de sus gastos mensuales, yo creo que debería ser el primer paso para todas las personas antes de estar invirtiendo en dividendos, antes de estar abriéndose una cuenta para invertir en bienes raíces o lo que sea, lo primero que tiene que hacer es recortar todos esos gastos innecesarios y poder comenzar a ahorrar la mayor cantidad posible del dinero que viene de su trabajo, ya que ese dinero que usted ahorra todos los meses es el que va a hacer crecer la cantidad de dinero que tiene en dividendos, en acciones, en bienes raíces, en lo que sea. O sea que de ahí es donde viene todo y creo que esa debería ser la prioridad número uno, aunque todas las demás cosas también son muy buenas e interesantes, esto debería ser lo primero que todos tenemos que hacer. Pero bueno, verdaderamente eso va a ser todo con el video del día de hoy, espero que les haya gustado y espero que les haya podido decir un par de cosas que tal vez ustedes no sabían sobre cómo generar ingresos pasivos. Ahora me encantaría que usted me deje saber debajo en los comentarios cuál de estas maneras usted implementa actualmente y si hay alguna manera que usted implementa que no menciona en este video, también me la puede dejar saber en los comentarios junto a cualquier otra pregunta o su herencia que tenga para mí. Una vez más le quiero dar las gracias a Masterworks por ser el sponsor de este video, pero sin mucho más decir, como siempre, si le gustó este video y le sirvió de ayuda y aún no está suscrito a mi canal, considera hacerlo ya que aquí subo muchísimos videos para ayudarle a usted con sus inversiones donde yo trato todo lo posible de llevarlo a nuestro objetivo acá que tener más dinero mañana que el que tenemos hoy sin sudar una gota por él. Adiós.